1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de las presas empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y un golpe se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Ahí viene la plaga Me gusta bailar Me gusta bailar Y cuando está roca andorando En la reina del lugar Me quedo en medio y quedo ya no baila el rock and roll Y te vemos con la plaga Todo el mundo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar Cuando está roca andorando En la reina del lugar Te dijeron ya Te dijeron ya Hay buen rock and roll esta noche Voy a llevar a mi chamaca A rock and roll Pues yo quiero estar con ella Toda Te dijeron ya Hay buen rock and roll esta noche Tus huevos al ratito Ahí en el salón Ponte pantalones Pansamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van A gozar Te dijeron ya Hay buen rock and roll esta noche I'm a rock and roll esta noche Hola que tal mi gente hermosa Muy buenas noches Buenas noches tengan todos ustedes Bienvenidos a esta cuarta transmisión De Refrescante B Y bueno Creo que hoy es día de informar Hoy un día como hoy de 1952 Nace en la ciudad de Cuba La señora actriz Una actriz muy reconocida A nivel Puedo decir que mundial La señora Carmen Montejo En paz descanse No quiera señora Donde quiera que esté Un abrazo muy muy fuerte Y muy cordial Y bueno Hoy estamos de manteles largos Ya que tenemos unos súper Súper invitadasos El día de hoy Con nosotros Nada más y nada menos Como ya se lo habíamos mencionado Hace tres días Que estuvimos aquí en transmisión También en vivo Hoy está con nosotros Rey Vinilo Quiero darle la bienvenida A Rebeca Hernández Y a mi compadre Cristian Si estoy bien ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a su casa Muchísimas gracias Gracias por la invitación Un placer estar aquí Muy muy contentos ¿Qué dicen? ¿El tráfico? ¿Hubo tráfico? Pues tranquilito Ya sabes Todavía no se recupera esto Así que tranquilo A mi me agarró el tren Entonces llegué un poquito tarde Quiero confesar ¿O te llevó el tren? No, no Bendito Dios no Todavía no Ya Ojalá que eso no pase Me agarró el tren De verdad Venía sobre la avenida Montevideo Y me agarró el tren Bueno chicos Empezamos con las preguntitas Gracias por estar con nosotros Gracias por aceptar la entrevista Nosotros de verdad Bien contentos Que esta noche Hayan accedido Creo que lo pospusimos La vez pasada Porque tuvieron ahí un compromiso Cristian creo que tuviste Por ahí llamado Algo así por ahí Así es Un llamadito Que pues ya sabes De repente te dicen Llamado mañana Entonces pues ni cómo Ni cómo hacerle ahí Bueno Entramos directo A las preguntas señores La gente por ahí Que ya está conectando Muchas muchas gracias Compartan esa transmisión Se va a poner bueno Esto va empezando Vamos arrancando Con las preguntas Algunas incómodas Otras no tanto No se espanten Personales no Las preguntas incómodas No si si Haber personas Rebeca Rebeca no nos podemos faltar eso Ni podemos saltarnos eso Vamos empezando con las preguntas Por qué Cuéntenos Por qué Rey Vinilo Sabemos que O sea el nombre Porque se llama Rey Vinilo Así es O sea los vinilos Son los discos grandotes Los de acetato Sí Los negros Ajá Y o sea Rey Vinilo No esos negros Que es el mejor disco de vinilo Por eso se llama Rey Vinilo Vea No esos negros Los acetatos Exacto El acetato El que gira No me vayan al vulgar No no Como crees Yo soy incapaz Oye De este gran proyecto ¿Por qué Agarrar este género Y no se cumbia Salsa Digo Como el estilo Cambiado ¿Por qué el rock 60 Del rock Bueno pues que dicen Por ahí nació para quedarse ¿Por qué este estilo? ¿Por qué no cumbia? ¿Por qué no salsa? ¿Por qué no merengue? ¿Por qué no? Pues lo de hoy Banda Reggaetón 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 ¿Cómo dices? Les traemos una primicia Y va a ser nuestro primer reggaetón Órale Van a cantar Vamos a cantar De hecho Acompáñame en versión reggaetón Órale ¿Cómo estará eso chicos? Mira La verdad El rock and roll De esa época Yo siento que es un género Muy noble Entonces Tenía letras Las canciones Todas tenían Pues un sentido Muy distinto A lo que A lo que estamos Ahorita acostumbrados Y creo que vale la pena Rescatarlo Entonces Ese es lo primordial Además son canciones Que nunca Son como atemporales O sea Tú Por todas las generaciones De verdad Vamos a un evento Y tanto grandes como chicos Las cantan Las corean Las bailan Entonces creo que es una música Que nunca va a pasar de moda Son canciones que cuentan una historia O sea Digo En realidad Todas las canciones Pues nos dicen algo Tienen una historia Pero estas de verdad Son románticas Te cuentan Acerca de Pues una pareja O te remontan A situaciones Que tuviste En algún momento Entonces creo que La intención Y lo que pasa Del papel En este tipo de canciones Es lo que le llega a la gente Y es lo que hace Que se queden Para toda la vida Ahora es que Era una época muy distinta O sea Era una sociedad muy distinta Entonces Pues vaya Las letras también Eran muy distintas Claro Y pues la mayoría Habla del amor De una manera u otra Entonces pues Es una Es música muy romántica Muy familiar Pero amor bonito Hablan del amor bonito Sí porque Ahora cuentan historias Como muy raras Oye quiero darle la bienvenida También aquí nos acompaña ¿Ya llegó el aljibito? ¿Dónde estás aljibito? ¿Qué pasó carnalito? ¿Cómo estás? Oye yo quiero preguntarte algo ¿Te acuerdas? Bueno También para ustedes chicos Yo que los llegué a ver En vivo En un momento Llegué a ver músicos De los Rocking Davies Fíjate que yo tengo una anécdota Hace muchísimos años Nos tocó alternar Con los Rocking Davies Sí son los de Quítate ya De aquí Pero la nuda Sí son ellos ¿No? Pero Hacía un frío Endemoniado ese día Que no nos queríamos De bajar Bueno Ni ellos Traían una Como tipo combi Bueno Los cuatro Que integraban el grupo Con un dolor de rodillas señores Que yo creo que todos Estábamos Yo creo que más ellos Así que De plano de no bajarse De la combi Estar tapados con cobijas Total que el evento Pues fracasó Tronó Y en total Ni tocaron ellos Ni tocamos nosotros Pero sí Pasamos un frío Pero del diablo ¿Siguen con ustedes Estos músicos? No No ya no Ray Vinilo ha tenido Muchas etapas Y así ha cambiado Ha ido evolucionando En un principio Era muy básico Digámoslo así O sea Fuimos agregando cosas De hecho no somos dos voces Somos cuatro Tenemos coreografías Tenemos otros cuatro músicos Y pues no Ahorita ya La onda aquí Es que tratamos De ponerle a todas Las canciones Un sello nuestro Entonces Eso de repente No era tan cómodo Para algunos músicos Que siempre se han dedicado Al rock and roll Entonces llegaban Y les decíamos Oye vamos a hacer Una nueva versión Y ching como que Decían Ups No No estaban muy de acuerdo Entonces Esa fue la razón Por la que fuimos Cambiando un poco A los músicos Y llegamos a tener Ahorita Bueno ahorita tenemos Un músico que sí El monkey Le mandamos un saludo Es el bajista Él sí ha estado En grupos de rock and roll De toda la vida Pero nuestro Director musical Es Guti ¿No? Eso pido Agustín Morales Agustín Morales Guti Agustín Morales Saludos Guti para los cuates Como Guti Porque es hippie Si es como Guti Un saludo al Guti Como Guti Guti Y él se dedica Más que nada A la producción musical De teatro Teatral Entonces hemos ido Complementando Y luego Los nuevos integrantes Los últimos Que se incorporaron Ya son muy jovencitos Entonces ellos Como que sí nos agarraron Un poquito más la onda Y proponen Y entonces El concepto Ha ido evolucionando Y ha ido agarrando Una forma muy distinta De como empezamos Pero sí Reconocemos Uno de los pioneros Que era David Torres Que es quien tú Mencionas Que era integrante De los Rocking Devils No de los principales De los primeros Fue ya de la última generación Pero de la última generación Sí importante Por ahí andaban también Los hijos Y nos aportó muchísimo Muchísimo Al proyecto La verdad es que Sí nos empapó Porque nosotros En un principio Pues a mí me invitaron O sea Mi papá tiene la culpa Sé que nos está viendo Señor Señor Ignacio Hernández Un saludo Ahí le hablan Un día llegó Y me dijo Ya tienes grupo Y yo ¿Qué? O sea Yo estaba trabajando Estaba en otro rollo Y ya un día llegué Y me dijo Ya tienes grupo Y es de rock Y yo Pues sí he oído Radio Felicidad O así Pero no que tú digas Me sé todas las canciones No O sea que no era así Lo que tú realmente Esperabas Deseabas O sea yo A mí sí me gustaba Cantar desde toda la vida Pero no tenía Un proyecto como tal Ok Y cuando llega mi papá Y me dice Ya tienes grupo Y es esto Fue cuando dije Y fue cuando aparece David y David La verdad es que Nos empapó mucho De lo que era el rock De antes Y nos decía Esta canción tiene que estar Y esta canción Se tiene que hacer Porque esto fue un hit Y así Entonces Sí nos aportó bastante Y de ahí Hemos ido aprendiendo El género Conforme vamos avanzando Pero los veo muy desenvueltos Ya O sea como que No les costó trabajo Como que ya lo traen En la sangre De verdad que se desenvuelven Padre No muchísimas gracias No y fíjate Que lo que te comentaba Hace ratito De que un poquito Como que ponían freno A hacer nuevas versiones En realidad O sea no es como No es cambiar la canción No vamos a destruir canciones Porque eso también La gente puede decir Oye yo no quiero escuchar Tu cabeza en mi hombro Acá bien rítmica O sea la gente Si está esperando Escuchar el clásico Lo tradicional Es conservando la línea Pero un toque fresco Que es lo que buscamos A lo mejor en cuanto Con las voces Le ponemos las coreografías Entonces eso es lo que Lo que proyecta O algo diferente O distinto Que de cualquier grupo De lo que te puedes encontrar En cualquier evento En cualquier fiesta Frescura Es lo que queremos Tus 22 Tus 23 Claro bueno 20 de hecho 20 perdón Sí entonces Es lo que queremos lograr Y conseguir en los eventos Que se vea ese toque De frescura al frente O sea con las coreografías Y las voces Y demás Y la experiencia también Con los músicos Y también la parte De la juventud Con los dos chicos Que acaban de entrar Que están dispuestos A aportar Y como dice ella Para sacar Estas nuevas versiones Que te digo Sin alterar Pues la línea De estas icónicas Yo ya los he visto tocar Carnal ¿Tú ya los escuchaste? Sí Yo ya los he visto Carnal La neta sí No manches Oye ¿Qué te parece Tenerlos hoy Aquí en el estudio? No pues Es que es otro show Carnal ¿Sí? Sí Carnal Se ven hasta más jóvenes ¿No? Sí, sí No, es un viaje Es un viaje musical Carnal Exacto Un viaje musical Ojalá en breve Puedan ver Lo que estamos haciendo Actualmente Por ahí Sus redes sociales Desafortunadamente Ahorita pues No les podemos mostrar Como tal el concepto Porque pues Implica todo ¿No? Implica a los otros A las otras voces Implica pues Nuestros propios arreglos ¿No? Exacto Entonces pues La verdad Ahorita es difícil Pero esperemos Estar en contacto Con ustedes Para que los podamos Invitar Si hubieran traído La lira Es que estábamos Súper listos ya Pero se nos atravesó Esto de la pandemia El tren Se nos atravesó El tren Entonces ya no llegamos A tiempo No, la pandemia La verdad Entonces nos tuvimos Que parar como todos Y la verdad es que Eso complicó las cosas Pero estamos listos Para cuando nos digan Para reactivarlos Sus marcas ¿No? De hecho traemos Varios proyectos Ahí que están Pues en espera Porque pues No podemos ahorita Dar luz verde Precisamente Entonces en cuanto se puede En cuanto justo Se den luz verde Esperemos que todas las Esto se está manejando Ya poquito a poquito Y ya están abriendo Ciertos lugares Y abriendo ciertas Normalidades Cristian Cuéntanos ¿Yacuzzi o regadera? Yo creo que Yacuzzi ¿Sí? ¿Eres más pasional? Más acá ¿Cómo es Cristian? ¿Pasional? ¿Enamoradizo? Más Yo creo que un poquito De todo Porque pues siempre es bueno Que tengas un poquito De aquí Un poquito de allá No macho Rorro Rorro Ya vas a empezar De calienturía Pues es que hay que darle Hay que darle Ya le he hecho calor Pues es que La idea es como Sin mancheva Sí, no No, está bien Está bien Rorro Pero te lo hubieras echado Después de Del mezcalito, carnal Ahorita vamos a promocionar El mezcalito Que se va a echar Rebe ¿Arriba o abajo? Arriba Arriba Obvio Del escenario Sí te gusta Sí Mucho ¿Lo disfrutas? Bastante Mira Mírala Me la cachó, ¿eh? Sí, no, hombre Sí me la cachó Sí, no, carnal No, no, ya en serio Arriba o abajo No, arriba ¿Sí? ¿Y si lo suben para arriba? Sí, sí Sí, obvio Sí, digo El mesero donde Arriba ribotote Arriba ribototota Chicos Una preguntota más ¿Quién es más conforme? Ah, ya estoy Ya la vimos ¿Cuál es su meta? ¿Qué planes tienen con Rey Vinilo? ¿Hasta dónde quieren pegarle? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Van a hacer videos? ¿Tienen algún video ya en puerta? ¿Algo que quieran ofrecer diferente? Pues mira, contestando ¿Qué pretendemos? Yo, la verdad Lo sé, esto ya es muy personal Yo sí lo que quiero es preservar la música O sea, que no se olviden estos éxitos A mí me parecen de lo más increíble Sabrá que ya conozco un poco más del género Y pues esa es mi intención ¿No? A veces uno es muy pretencioso Dicen, no, yo quiero ser famoso Yo quiero hacer eso Yo quiero hacer lo otro Pero la verdad Las experiencias más padres Que yo he tenido con Rey Vinilo Están muy alejadas de eso O sea, han sido experiencias Que a mí me han dejado muchísimo así En lo espiritual Y no tiene nada que ver con la fama Ni con el reconocimiento Pues se acaba de ganar los 20 millones Del cachito que compro Pues así que no, Cristian Pues imagínate También compro casi todos Oye No, qué padre Te compro un carro, Rurro, si quieres ¿Cómo qué? Te compro un carro No, este Se quedó grabado eso Dijo, ¿cómo? Nada, porque no me gané nada No concursé ¿No compraste a tu cachito? Híjole, no ¿Tú, Cristian? No le entraste a la rifa tampoco Ya no alcancé No alcanzaste Híjole, yo también quería Pero Se nos fue el tren Sí, sí Pero bueno, ¿y tú, Cris? ¿Qué pretendes con Rey Vinilo? ¿Qué pretendes con Rey Vinilo? Justo eso Preservar la música Estos éxitos Darle esta versión Fresca, juvenil Aportar pues todo lo que Lo que se pueda Al concepto Y lo que el concepto Nos aporta a nosotros Porque de verdad Que es un crecimiento Que estas canciones Nos dan Arriba del escenario De verdad Todas las experiencias Que nos dan Los shows Y demás eventos Que hemos tenido Te digo Como el ver a la gente Que desde Gente mayor Joven Niños Que corean las canciones Que dices ¿Qué onda? Yo jamás pensé Que un chavo Se fuera Fue en un café Que de repente Todo el mundo la canta Y dices ¿Qué onda? Entonces O sea, sí son canciones Que perduran Que marcaron Que marcaron Una época Por ejemplo Tuvimos una anécdota Fuimos a una estación de radio Nos invitaron a Ay, ¿qué se llamaba? Bailando por la salud Algo así ¿Sí? Bailando por un sueño No, por la salud No, comercial Y entonces en ese evento Por ejemplo Invitaron a unas mujeres Que tenían cáncer Entonces había unas Ya como en ¿Cómo se dice? Estado terminal Ajá Entonces nosotros Acá bien nerviosos Y bien emocionados Y cantando Y bailando Y todo bien felices Y al final Llega una señora Que la verdad Ya se veía bastante Demacrada Y nos dice Gracias por darle Sentido a mi vida Entonces yo A ese tipo de cosas Me refiero O sea Ese tipo de situaciones Te cambian completamente No se compran con nada A ver cuando De verdad Esas experiencias Que la gente va y te regala Y sobre todo A ustedes tan chavos Tan joviales Y que Les interpreten Yo creo que los recuerdos ¿No? Mueve Terremotas Exactamente Momentos Y justo eso No sabes Las historias que hay Del otro lado Y qué fibras Estás tocando Con estas canciones Así es Oye chicos Pues vamos a mandar unos saludos Mira a toda la gente Que ya nos está viendo Dice por aquí Toda la gente Que nos está viendo Saludos Saludos Dice Rosita Rivera Bendiciones a todos Saludos a todos Edith Vizcarra Saludos a todos Compadre Beca Un abrazo Ay saludos Y un abrazo también Para Edith Vizcarra Nos está viendo también Mi cuñada Fabiola Bruiones Maris Reyes También por ahí Del club de fans De la refrescante Banda Aljibes Saludos Luis Soto Eric Pulido Dice saludos Amigo Gerardo Barbosa Y saludos a Rey Vinilo Que sigan teniendo Mucho éxito Muchísimas gracias Saludos Carla Picón Está viendo también El video Gaby Hernández Carla Picón Dice un abrazo Y era de un abrazo Rey Vinilo Soy de la época Del rock Y yo también Soy del año 52 Dice Don Ignacio Saludos Señor Nacho Pues hace rato Lo mencionamos El día que nació Saludos a mi mamá Porque yo sé que está viendo También es del 52 Tu mami No, ella es de Ay, no voy a decir Porque no Bueno, ya que Don Nacho Ya lo que me da Don Nacho Mi mamá es más joven Que mi papá Dice saludos De Nopalita La Bella De Vinilo Ay, saludos A Alexis Y a Lalo Que es el guitarrista Y el baterista Son de Guadalupe Ellos son de Nopal Órale Esa no me la sabía Sí, con Y vienen de Nopal Yo sí los conozco ¿Sí? ¿Tú conoces a todos? ¿Tú conoces a todos? ¿Y qué tal? ¿Verdad que son bien buenos? Qué popular eres Chulada No la pasábamos en los eventos Ah, pensé que en las También en Canal ¿Te la pasaban en los eventos? Chupando No les gusta ¿Te gusta? No, casi no, Canal Casi no, Canal Nada más Al guivito no chupa Acaban los eventos Unas dos, tres horitas Y ya Nada más Algo tranqui Tranquilo Sin problema Sin falla Oye Cuéntenos un algo de ustedes De manera individual ¿A qué otras cosas se dedican? Yo sé que eres colega Mi queridísimo amigo Empecemos por Rebe Ahorita no estamos Bueno A manera personal ¿Qué otra cosa haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué terminaste en una carrera? ¿Qué pasó? Soy comunicóloga Ajá Trabajé en el radio Algunos años Después lo dejé todo Por Rey Vinilo Oye, eso sí es Sí es importante Sacrificar todos tus sueños Y Es apostarle Apostarle Pero cuando te gusta Las cosas se dieron así Entonces, pues bueno No, tampoco es así como de que Ay, lo voy a dejar todo No, todo se fue dando Y pues ya Pero sí Pero te apasiona lo que haces Sí, pero además hago otras cosas Hago redes sociales Oye, tú no eres de la de En el día descanso Y por la tarde le ayudo a descansar también ¿También? Sí Y por la tarde descanso de haber descansado Ya las noches ya estoy muy cansada De descansar todo el día Claro, claro Mi queridísimo Cristian ¿Qué otra cosa es esa parte de cantar? A mí me pasó que yo cuando le dije a mis papás Que quería cantar y actuar Me dijeron Ah, ahora le está padrísimo Nada más que pues estudia una carrera primero Y después haces lo que quieras Entonces dije Bueno, pues está bien Tienen razón Y fíjate que no me arrepiento Oye, esa se la avientan todos Yo creo que a todos nos pasa A todos nos pasa A todo Rey Vinilo le hicieron así Porque todos somos licenciados en algo En otra cosa Pero fíjate Te decía No me arrepiento Porque de pronto cuando no hay trabajo Cuando está bajo lo que sea Tengo ese plan B Con lo que puedo trabajar Y pues seguirle dando Porque yo estudié Una licenciatura en diseño industrial Ok Entonces soy licenciado en diseño industrial Y aparte pues me metí a hablar de la música Y a la actuación Y bueno, pues estuve haciendo un tiempo Escenografías para obras musicales y demás Ahorita hago teatro musical también Oye, ahorita nos partieron a ti y a mí en todo Completamente En las dos Yo creo que estaría como regresar a lo de la industrial, ¿no? Así es Entonces pues de repente Y pues lo mismo ahorita de la pandemia también Ahorita hasta lo de diseño está un poco detenido Entonces pues ahí es Buscándole Estamos haciendo también para Teníamos una empresa para eventos ¿No vendes medias? Pues medias Pues completas ya Ya completas ¿Tú no sale? No, medias No Completas Ya el cuarto si quieres Un cuartito Yo nada ¿Me están albureando? No, no ¿No albureando? No, no ¿Por qué error? ¿Por qué error? ¿Por qué piensa que lo estamos albureando? Quibito No sé, canal Es que soy muy inocente Y entonces la gente luego Se aprovecha Callada Tímida Inocente Tiene la mirada Pero Oye Ese es ¿Cómo? Inocente Tiene la mirada ¿Ese está bueno mi Cris? ¿Te gusta? Sí, ¿cómo no? De las chulas, ¿eh? Soy su primer novio Su primer amor Y tiene 17 años Entonces le queda al pelo Híjole Oigan chicos Pues yo quiero invitarlos A que visiten por ahí nuestra página www.aljibe.com Por ahí pueden encontrar Nuestro mezcal Aljibe Tobalá De verdad chicos Que siempre que hacemos Esa transmisión Los invitamos a que visiten nuestra página El mezcal está riquísimo Yo ahorita les voy a dar Una probadita Y sobre eso va nuestra siguiente temática Pero antes invitando A toda la gente que ya está conectada Visiten nuestra página Ahí en www.aljibe.com Para que compre Y nos ayude por ahí también Claro A consumir este rico mezcal Tobalá De verdad Refrescante mezcal aljibe Aljibe Ya lo conoces ¿Lo has probado, Rebe? No ¿Y es Tobalá? No, no, no Es Tobalá Y es Tobalá Es Tobalá De los del Magui Ese es bueno Tobalá Es el bueno De verdad que mira Esta calidad de este Refrescante banda aljibe Este mezcal Es de la mejor calidad Por ahí Tobalá Usted lo encuentra en una tienda Yo creo estaría como en 2,400 y algo ¿Qué? Nosotros lo tenemos en 950 pesos Solamente 950 pesos Botella de 750 mililitros También tenemos gorras Tenemos discos Tenemos playeras Señores de verdad Apóyenos Regálenos por ahí También sus moneditas La gente que está viendo la transmisión Ahí ya estamos monetizando Para ayudarnos un poquito En esta pandemia Las estrellitas Las estrellitas Oye mi Rorro Mándeme La neta ya sabes Que luego yo empiezo Acá a echar desmadre Pues de una vez De una vez Y la neta yo digo Que nos echamos una rolita ¿No? ¿Cómo ven acá Nuestros invitados? ¿Cómo ven? ¿Nos echamos la primera? ¿Les gusta? Va, va, va A ver cómo va a funcionar Una rolita Una rolita Una rolita Vámonos con una rolita Y después nos vamos a una temática Que yo sé que también Va a estar Va a estar Va a estar Venga ¿Qué tiene por ahí Inge? ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos a cantar juntos? ¿Qué vamos a cantar juntos? A ver Para cantar juntos Vámonos con este Por acá me están diciendo En el chicharito ¿Te están diciendo por el chicharito? ¿Qué te están diciendo en el chicharito? Me están diciendo Unas cositas acá al oído Saludos a toda la gente que está conectada Muy buenas noches Estamos totalmente en vivo desde aquí Del estudio RBA Hoy su programa Refrescante B Tenemos a Rey Vinilo con nosotros Muchas, muchas, muchas gracias chicos Por estar con nosotros Aplaudan allá en el estudio Aplaudan, aplaudan Bravo, bravo Qué bueno que me dieron chicos Vamos ahí Ingeniero ya estamos listos para la pista ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? Acompáñame ¿A dónde? Va, va, va ¿A dónde? Vámonos Venga de ahí Venga de ahí Ahorita le damos Yo mientras los voy sirviendo En lo que ustedes cantan chicos Qué buena rola Acompáñame Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Y a tu lado Todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame 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 Que tu amor es mi canción Acompáñame Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame Acompáñame Recordar Recordar Bellas historias La verdad Qué bueno Tenerlos aquí Gracias chicos Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 A dar una serenata, ¿no? Vámonos, ¿de aquí a dónde? La neta, sí, está medio feo acá, es con mi morra, pero... ¿Algibito? No hay pecho. Pero ellos no saben ni una de Lidl and Roll, ¿eh? No, pues esa de acompáñame, está chida, carnal. ¿Te gustó esa? Sí, la neta, está chida, carnal. ¿A qué te remontó, Algibito? ¿Hasta dónde te remontó? No, no, mejor ni... ¿Todo bien nacías? ¿Ya habías nacido? Sí, ya. ¿Sí? ¿Ya? O sea que ya eres viejo, amor. Ya tenemos experiencia. ¿Cómo? Experiencia, dice Algibito. Oigan, señores, pues son exactamente las 10 con 10 de la noche y nosotros seguimos aquí en vivo con Rey Vinilo. Chicos, vienen las preguntas. Voy a hacerles unas preguntas, obviamente, de esos tiempos. Elegimos algunas palabras de esa época. Lo que yo les diga, ustedes me van a hacer favor de cantarme una canción, si se la saben. Nos echamos un clavadito, ¿eh? La neta, nos echamos un clavadito ahí a todas sus redes sociales. Pues donde diga la palabra, ¿no? Y sacamos unas palabritas. Exactamente, no las veas. Tú me dices una palabra y yo canto una canción. Que tengas la palabra. Referente a eso. Mientras tanto, quiero invitarlos, chicos. Antes de eso, vamos a hacernos un peguecito. Chicos, para que vuelvan ahí a checar nuestra página, para que lleven, de verdad, compren su mezcal Aljibe Tobala. Está riquísimo por ahí en las redes sociales. Dice, está buenísimo nuestro mezcal. Ya lo probaron, dice la refrescante banda Aljibe. También por ahí están promediendo. Chicos, saludita. Ay, no tengo. Que se note, no tengo. ¿Cómo no? Salucitas. Salucitas, sí. Salucitas, canal. Chiquito, ¿por qué? Si yo les contara cómo han salido de aquí nuestros invitados. Está bueno, ¿eh? Ahorita van a pedir más. ¿Nos echamos toda la botella o qué? Es que, ¿sabes qué? Como que uno está acostumbrado a tomar mezcal y como que, ay, no, así como que. No, no, no. Obviamente es mezcal, ¿no? Con cuidado. Es mezcal, obviamente, si te tomas, yo creo que, ¿qué será el gibito? Media botella y... Sí, canal. Media botella ya. Estamos ahí. Con unos tres caballitos, canal. Ya, con eso, canal. Entra uno en confianza. Entras en confiancita. Vamos, por entonces echamos él de una vez el otro. Chicos, ¿quién contesta primero? ¿Vamos con las mujeres? Sí, las damos primero. O sea, los dos, ¿no? No te pongas nervioso. No pasa nada. Hay que atardarnos, Cris. Hay que ser solidarios aquí. Dinos la palabra. La palabra es hombro. Hombro, 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 hombro. Tu cabeza en mi hombro quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo. Hombro, si me quieres tú. Eso. Qué fuerte el aplauso. Sí, la cachó. No, no, no. El que no se la sepa, Rebe, en ese caso, yo creo que te toca shot, porque no te la supiste. Un shot. Venga. Shot, 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 shot. Shot, 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 shot. Mami, no. Yo estoy diciendo que me lo sabía, ¿no? Sí, es el tuyo, el del medio, ¿verdad, Rebe? Sí. El del medio es el... Ok. Ah, no, el mío. Va, Rebe, va, Rebe. Va, Rebe, castigo. No, no te la supiste. Fondo, fondo, fondo. No, no, no. Dale uno, dale uno. No, sí, perdiste, perdiste, perdiste. Un besito, un besito. Bueno, ¿por qué perdí si ni me has dicho la palabra? Hombro, hombro, le echaste la bolita. Tenías una bolita que te subí y te bajé. Vale. Nos vamos con la siguiente. Ahora sí, Rebe, hueso. Este. Vámonos. Quítate ya de aquí, pero la nudo, ¿no? Déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí, te doy un hueso. Sí. Ahí está. Ni modo, ahora sí, tómale, Rebe. Perdiste, Rebe. Perdiste, pues es que está contestando. Yo le soplé nomás, pero sí contestó. Sí. No, no contestó. ¿Qué dicen ahí, Angipito? No, está bien, Canela. ¿Que le tomen? No, no, no. No, está bien, Canela. Vámonos con la que sigue, Canela. Tómeme, tómeme, tómeme. Vámonos con la que sigue, Canela. Con la que sigue, vámonos. Primero, primor, primor. Primor. ¿Primor? Primor. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotitos yo le di mi amor. Oye, se las sabe toda. Se ve que sí. Oye, pues es el que las canta, ¿no? Pues sí, es que. Cristian, te sabes toda. Nos vamos al revés con la siguiente. Siempre. 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 Quiereme siempre. Quiereme siempre. Tanto. Tanto. Como yo a ti. Bien. Nunca. Nunca. Nunca me olvides. Nunca me olvides. Dime. Dime. Dime que sí. Eso. Aplauso para los dos, chicos. La siguiente es. Shot porque. No, yo no he perdido. No, nada más para acompañarnos, digo. No, yo ya me la cabré. Estamos chupando a gusto. La siguiente es pantalones. 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 Ay. Yo sé cuál, yo sé cuál, pero. Pantalones. A la una. Pantalones. A las dos. Pantalones. Los pantalones ajustados son. Y tiene de suéteres colección. Con su copete es un maniquí. Ni Presley, Anka y Costa no le llegan nunca a él. Eddie, Eddie. Eddie solo vive para mí. Eso. Sí se la supo. Casi pierdes, Rebe. Casi pierdes. Casi pierdes, canales. Nos vamos con la siguiente. La siguiente ríe. Dice, mayas, mi querido Cristian. Mayas. Mayas. Este. Este, 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 este. No, este no. Mayas. Este. Mayas. A sus amigas me presentó. Y yo temblando me quedé ahí. Al ver una rubia me impresioné. O si ella usa mayas también. Turururu. Agujetas de color de rosa. Un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Tendientos. Eso. Aplausos, aplausos. Vámonos, Rebe. La chica Yeye lleva mayas, ¿no? ¿Cómo qué? La chica Yeye lleva mayas. ¿La chica Yeye? O sea, la palabra mayas. Ah, no sé. Yeye, yeye. ¿Qué? ¿Las mayas de ver? No, no, no lleva. Vámonos a la siguiente. Dice, compas. 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 ¿O compas? ¿Compadres? ¿De compas de compas? Compas, no. Te invito una copa. De compas, ven, te invito un café. Un mezcal. Un mezcal. Al compas del reloj, pero pues no va. No dice compas, es en inglés. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're not rock. Around the clock tonight. El compas. Yo y mi honra. El compas. Pero cantan conmigo, ¿no? A ver. Muévanse todos. Muévanse todos. Al bailar. Al bailar. Muévanse todos. Muévanse todos. Que pronto habrán de gozar. Habrán de gozar. Al ritmo de este compás. De este compás. Acá me canta. Venga, sí se los vieron. Oye, pensé que iban a fallarle. Pues te estamos diciendo, Roro, que nos pusimos a estudiar las canciones de la época. Oye, pero es que yo de verdad que no la están viendo, chicos. No, pero si no han pisteado, canal. Se la saben todas. No manches, no han pisteado. Es que estudiamos, le hicimos como el meme del chinito. Pasábamos las canciones y nada más. Esta no se la van a saber. Vámonos. Cualquiera de los dos. A ver. Baby. 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 Ah, eso está súper fácil. Es así. ¿Sí? Baby, baby. ¿Dónde? Ah, no, sé, no. Este. ¿Desde dónde la empiezo? ¿Dónde? Desde el principio. No, porque si no estaríamos acá. ¿Desde qué dice baby? Sin preguntar, pero. Uno. No sé de dónde vienes. Tres. Ni lo que tú prefieres. Cinco. Tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por eso tú. Vima, vima, baby. Tú serás mi baby. Solo tú mi baby. Baby de mi amor. ¡Qué bonito! Oiga, chicos. Oiga, Jervito. Yo creo que toda la gente ahí en su casa, yo de verdad que si me las preguntan no sabría contestarlas. Ay, pero si te preguntamos de banda, sí, ¿no? No creo, tampoco. No es lo tuyo. No, 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 no es lo mío. No, no, no es lo mío. No, sí, sí, sí. Oye, pero no, pero ya escuchándote cantar, escuchándolos cantar, o sea, me recuerdan y digo, claro que me las sé, claro que me las sé. Al menos el corito, todo el mundo lo tiene bien ubicado. Oye, a ratito nos echamos una, ¿no? De ese estilo. ¿Qué les parece? ¿Una botella o qué? También. También. Aquí están. ¿Me puedo servir otra? Pues sí, carnal, porque la neta no perdieron, carnal, y los mezcalitos no le entraron. Oye, sí, no le entraron. Si no, la casa pierde. Salud. Salud. ¿Qué les parece ahí en casa, señores? Hoy Rey Vinilo. ¿Qué les está pareciendo el programa? Por ahí coméntense, vamos a mandar saludos otra vez. Dice, saludos para Shailat Ávila. Saludos, chicos. Saludos, saludos. Felipe Flaco Saldívar está viendo el video. Desde allá, desde la gente de Arizona, la gente de los Estados Unidos, gracias, gracias por vernos. Muchísimas gracias. Saludos bien especiales a toda la gente de los Estados Unidos que están viendo este programa y que siguen la transmisión de la refrescante Vandal Jive y aquí en su programa Refrescante B. Hoy con nosotros Rey Vinilo, siendo exactamente las 10 y 20. ¿Cómo? ¿Cómo es? We are Rey Vinilo. Oh, Rey Vinilo. And we are very happy to be here tonight. Dice por aquí, Ros Miranda, saludos a todo el proyecto de Rey Vinilo, sus amigos Don Toño y la señora Ros. Ay, saludos. Saludos a ellos. Don Toño siempre nos apoya cuando tenemos presentación. Presente en los mejores amigos. Saludos a Don Toño por ahí que siempre anda bien movidote. Dice por aquí, Iván H. Francisco Silva también nos está viendo. Saludos a Rey Vinilo. Saludos. Muchísimas gracias. A toda la gente que está conectada, muchísimas gracias. De verdad que nos lo estamos pasando hoy, hoy, hoy de gusto, a gusto con Rey Vinilo. Chicos, ¿cómo se lo están pasando ustedes? A gusto. A gusto. Ya estamos entrando en calor. Ese mezcalito está pegando. Ya como que nos estamos desinhibiendo. Oye, ¿podemos irnos a otra canción? Claro. O nos vamos con otra dinámica. Yo digo que una rolita, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Una rolita? ¿Se avientan otra rolita o qué? Va, pero ¿qué? ¿Cantas con nosotros? ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? Bueno, tú la empieces ya si me la sé yo lento. El último beso, ¿no? El último beso. Va. ¿Cuál es ese? A ver. Inge, Inge, producción, producción. ¿Producción? Gloria Trevi. Una de Gloria Trevi. No, no me sirve. Arry, vámonos. Dice por aquí, saludos, Carlos Garcés. Muchos saludos a Beca y a Cris. Saludos, Arly. Él es vos, ¿eh? Ay, él es vos en pro y vinilo. Oye, esa cuáles. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Venga, acá. Cielo y para poder y yo, me gusta mi ser bueno para estar con mi amor. ¡Ey! ¡Ey! Vamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, me bota mi ser bueno para estar con mi amor. Al vuelta a estar yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró y me dijo amor, allá te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte y por qué me voy. Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¡Venga todos! ¿Por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, me bota mi ser bueno para estar con mi amor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el aplauso familia, el aplauso el aplauso! ¡Qué bonita rola, carnal! Oye, ¿se escuchó bonito? Oye, ¿podría yo hacer casting para Revinielo? Claro que sí, mira, las inscripciones están abiertas. Va a ser la audición dentro de ocho días. Hay que sacar ficha, pero... Oye, ya se acabaron, pero... Fíjate que acabamos de terminar las audiciones, pero hubiera sido un... ¡Híjole! ¡Qué mal plan! No manches, canal, pero a lo mejor yo sí puedo entrar al canal. Yo creo que sí. Sí tiene como el timbre, ¿no? Sí, yo sí puedo entrar al canal. Sí, andan buscando así un timbre parecido al de Aljibito. Sí, así con ese caché. A ver, hice tu pedacito de Aljibito. Con esa frescura. Por qué se fue, por qué murió, por qué el señor me la quitó. Lo tiene, se queda. Que rapee, ¿no? Mejor rapeado. Te dije, canal, sin tanto show, canal. Sin tanto show. ¿Por qué no se haga por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el señor me la quitó? Es que su estilo es como más rock and rollero, ¿no, Aljibito? Tú eres como más... Sí, canal. Sí, canal. Por cierto, por cierto, le quiero mandar un saludo a mi carnalito Alex Lora. Mi carnalito Alex Lora. ¿Lo conoces? Sí, son mis carnalitos, canal. Íbamos juntos, nos echamos unas rolitas también en la prepa, canal. ¿Ahí vas con él en la prepa? Sí, íbamos en la prepa, canal. No, tú sí es como de la época, ¿no? Sí. Con razón te las sabes todas, Aljibito. Te digo, canal. Te digo, canal. Oigan, chicos, vamos a echar otro mezcalito, ¿no? Va, va, va. Ya, mira, mira, yo estoy sudando ya. Mira, vamos a... La dinámica se llama Vamos a contar mentiras. Vamos a contar mentiras. Entonces, yo voy a decirles una pequeña anécdota, un pequeño verso. Ustedes me van a seguir la frase o el cuento, como se puede llamar, pero diciendo mentiras. A ver, a ver si has hecho mentiras, Rebeca, ¿alguna vez? No. ¿No? No, sí. O sea, ¿de veras te ves tan santa? Piadosa, sí, todos hemos dicho. Ahorita vamos a ver, canal, a ver si tienen esa habilidad, canal, de empezarse a echar una historia de esas chidas. A ver si les sale. Yo creo que, yo creo que... A mí solamente me han dicho mentiras. Mentiras, todas eran mentiras. Los besos. O sea, a mí también me han dicho muchas mentiras, pero yo casi, o sea, yo no acostumbro a decirla. O sea, tú no acostumbras mentir. No. Eres totalmente... Soy muy mala, me entiendo. No, pues ahorita nos vamos a dar cuenta, canal. Se me nota en el rato. Ahorita nos vamos a dar cuenta, canal. Es muy transparente ya. La neta, canal, el que no le creemos así, porque lo estamos viendo aquí en los monitores. Ustedes me van a ayudar, ustedes me van a ayudar. Sí, sí, claro, sí. Y que la gente también opine si realmente le están creyendo. Si le están creyendo la historia, carnal. Y el que pierda se va a sacar. Hay que sacar los dones histriónicos, entonces. Exactamente. A ver, venga. Dice por aquí. Yo no soy actriz como ustedes. Ah. Vamos, vamos con la dinámica. Un día salí de viaje, iba con dos amigas y un tiburón nos empezó a seguir. Ajá. Entonces nos subimos al coche y nos fuimos a toda velocidad. ¿Y el coche, el tiburón iba atrás de ustedes? Iba atrás de nosotros. Carretera y todo. De hecho, iban a una patineta. Guau. Y entonces cuando subimos el... El cerro. Ajá. Pues nos mareamos, ¿no? Por la altura. Sí. Sí. Y había árboles, después una ardilla creció y se hizo grandota y salió un topo que se la comió. Pero después el chico que estaba enfrente de ti nos dijo que nos calabamos, que no pasaba nada, entonces nos llevó a una guarida, que era como así, como en una cueva ahí sin luz ni nada, pero ahí nos encontramos ahí y empezamos a ver sombras y demás. Entonces, la verdad es que nos empezó a dar miedo. Mucho. Era un cavernícola. Y, pues, nos quería atacar, ¿no? ¿Traía ropa? No. No traía nada. ¿Qué tenía? ¿Por eso nos espantó? Pues, no sé, yo me sentí como muy asustada. ¿Te espantaste? Yo me desmayé en ese momento porque fue mucha impresión para mí. Guau. Guau, oh, my God. Sí. Era una cosa enorme. Fue horrible. ¿Un cavernícola muy grande? Sí. ¿Sí? Sí. Guau. Muy, muy grande. Y entonces, pues, no supimos qué hacer. Entonces, salimos corriendo, pero, pues, de repente en el camino nos dimos cuenta que habíamos dejado las llaves del coche. Entonces, pues, a mí tenía que regresar. ¿Y regresaste a rebelde? No, me puse a cantar una canción. ¿Cuál? Pues, una de rock. Le empezó a cantar, quítate ya de aquí, perro la nudo, déjame estar. No, manches, canal. Vaya, canal, pásenme el churrito, ¿no? Por favor, pásenme el churrito. Sí, nos elevamos. ¿De qué estamos hablando? Oye, vámonos con lo siguiente. Ayer vayó en el metro y no inventes. Me encontré un vendedor ambulante, pero vendía cosas, o sea, que no se deben de vender en el metro. ¿Cómo qué? Pues, no sé, pregúntale a Cristian. ¿Qué vendían, Cristian? Pues, eran unas cosas de estas que tú le pones como... ¿Pilas? ¿Pilas? Ajá. Y entonces empiezan a hacer unos ruidos rarísimos y unos movimientos que dices, ¿qué onda? ¿Esto dónde se pone? Claro. ¿Y tú qué pensaste, Rebe? No, pues, yo... Se lo puso. Lo compré. ¿Sí? Sí. Lo ocupaste, obvio. Sí, pues, tuve que ver si funcionaba o no. ¿Y hasta hoy no te has dado cuenta que todavía viene así como usted en la silla? Lo dejé en tu silla. Con razón sentí algo raro. No, no me eches, que en el silla la están aplicando, que en el... Con razón sentí algo raro, pero... ¿Pero qué crees? Después vi que tenía como forma como de una banana. Una banana y igual de dulce. Bueno, yo la probé. No es que la haya probado. No es que la haya probado, claro, ¿no? Pero, pues, te gustó, ¿no? No, por eso lo traje y lo puse ahí. De hecho, le compro todo lo que traía. ¿Ya estaba pelado? Ya. ¿Sí? ¿Como el camarón? Sí. ¿Fuiste a probar camarón también? No. ¿Olé a camarón? No. Pero, a ver, ¿a ti te gusta el camarón coctelero o...? No, a mí no me gustan los mariscos. Porque, o sea, soy alérgica. ¿Pero y el camarón? Soy alérgica y se me hincha la cara y así. Con el camarón se te hincha la cara. Sí. ¿Hasta con el pelado? ¿Me están albureando? No. Estamos siguiendo la historia. Tienes que decir algo de la historia. Ah, me intoxiqué. ¿Y luego? Y entonces me fui al hospital. Y, pues, me dijeron que estaba bien que me fuera a mi casa, que eso le pasaba siempre a todo mundo. Que siempre a la primera vez, pues, así pasa. ¿Estabas sudando? Sí, un poco. ¿Sí? Sí, es que hacía mucho calor porque ahí donde estábamos había unas lámparas como las que hay aquí. Ok. O sea, ¿te empapaste todo? No. ¿Del calor? No. No, tampoco. Mientras yo te vi, estabas escurriendo. No. Estabas chorreando. Me estaban albureando. Ya tenías un charco ahí alrededor. ¿A mí? Basta. No, no manches, cana. La neta, sí, no. Está cañón, ¿eh? Ya, que se pase otro churrito. Oye, se calentó esto. Chicos, bien hecho, bien hecho. ¿Te gustó, Inge? Sí, sí, sí. ¿Contestaron bien? ¿Contestaron bien? Sí, la neta, sí son como que de mente voladora, ¿eh? Sí, somos creativos, creativos. ¿Qué creativos? Somos creativos. Oye, me encantó eso del charco. ¿Cuál charco? El que estabas. ¿Cuál charco? El que hiciste. Es que como todo era una mentira. Dice, oye, no, no. Fue el mezcal que se le cayó el rolo. ¿Estás saliendo una jerga? Porque aquí como... Ay, claro que no. Chicos, dice Elena Carrillo Lemus, excelente noche, chicos. Saludos, saludos. A toda la gente hermosa dice, lo está viendo también Iván Centeno. Ay, saludos, Iván Centeno, que canta bien padre. Yo soy su fan. Oye, vámonos a otra dinámica por aquí que nos hicieron favor de ponernos. ¿Es para ponerse creativos otra vez? Un poquito. Se me fue un poquito, Carlita, ¿cómo iba esto de cómo te llamas? Para toda la gente. Ah, sí, es cierto. Ya, ya me acordé. Ya me acordé. Perdona, la gente hermosa, es que a veces se me va la onda. Es que esto... Oye, es que esto pega. Salud. Salud. Oye, ¿esto se rellena solo o qué? ¿Cómo, cómo? ¿El cavernícola? Ya no lo encontrábamos, nada más se espantó Rebe porque estaba muy grandote. Te traía una cosa enorme entre la mano, que era como un garrote, ¿no, Rebe? No me acuerdo, yo me desmayé, recuérdalo. Ah, sí, es cierto. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Estaba desmayada, entonces no vio lo que traía entre la mano y la otra palma de la mano. O sea, sí eran como de esos garrotes, ¿no? Sí, 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 grandes. Tú lo viste ahí, tú lo viste ahí. Yo lo vi, yo lo vi. Yo sí les voy a decir que en la neta sí. Se me parece que el hija estaba ahí porque como que hizo cara. Mira, la neta, se están viajando bien. Estabas ahí, ¿no? A mí se me parece que este mezcalito algo tiene. Trae algo, ¿no? Trae algo, trae algo. No, pues empezaron a viajar así bien acá. Y eso que no trae gusano, ¿eh? ¿Sí trae gusano, Aljivito? O ya se lo comiste, Beca. Ay, no. Le tocó el gusano y ya se lo echó, se me hace. Te tocó el gusano, Beca. Hasta donde yo sé el tobalá no trae gusanito. O sea... Ah, ¿sí es cierto, Canale? El tobalito no trae gusanito, Canale. No sé mucho de mezcales, pero hasta donde yo sé el tobalá no trae gusanito. No, que ya se lo comió Rebe, dice... No sé, Canale, pero la neta, yo hasta donde sí. Ya lo que sigue. Oye, dice Cristian que hace como el gusanito este. Nadie me quiere. No es este, no es alburre, Beca. No, no, no. Y ahorita les voy a poner un... Yo no sé alburrear, Rorón. Les voy a hacer un reto, ¿eh? Les voy a hacer un reto, Canales. Ahorita, para que se pongan atentos. Ahorita les voy a echar un reto. Bueno, el tío. Pónganse preparando, pónganse a la expectativa. Chicos, pues mirad, Aljivito. Yo traigo aquí unos papelitos que nos hicieron favor de darnos la producción. Trae algunas vocales. Van a tomar una. Y yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me la van a decir con la letra que dice. O sea, yo les voy a preguntar algo y ustedes me van a contestar con la letra que dice. Si no me contestan, les toca mezcal. ¿Sí, estamos bien? Sí, producción. ¿Producción? ¿Son tres preguntas? Tres preguntas. Para mí, ok. Empezamos, Rebe. Arriba las mujeres. Arriba México, señores. Acaba de pasar el 15, somos mexicanos. Dos papelitos. Sacó dos. Como siempre, golosa. Dos. Y dice que no. De a dos. Dice que se desmaya, ¿eh? N. A la mera hora. O sea, N. N. Te voy a hacer tres preguntas y tú me tienes que contestar con la letra N, ¿ok? Si no, me contestas, ¿cuántos? ¿Cinco? ¿Al cinco o a los diez? Cinco segundos. Cada pregunta te toca mezcal. ¿Vale? A ver. Dice, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Con quién estás? No estoy. ¿Qué comes? Nada. ¿Sí, así? Ok. No manches, Candela. Más rápido. Te lo voy a decir más rápido, ¿va? Para que le pienses. Ya fueron tres. Sí, para que le pienses. Sí, ya la pasaste. Ya fueron tres. Vámonos, este, mi queridísimo Cristian. A ver, vámonos. Vámonos, con la que sigue. Letra T. T. ¿De dónde vienes? Tamaulipas. ¿A dónde vas? Tren. ¿Por qué estás aquí? Tí. ¿Cómo qué? O sea, por tí. Tí. No, no, no corta. Tí. Dije, chicas, tí. ¿Qué es tí? Por tí. Tí. Yo contesté con tí. Tí, 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 tí. No sale el tello. Rurro, rurro. Mándeme. Tienes que aprovechar, canal, veis que se ha hecho un shot. Vale, shot. A ver. Mijo, perdió, 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 mijo. Pero es que se rellena sola. ¿En qué momento la sirve? Yo la estoy, yo la estoy sirviendo. Vámonos con la que sigue, Rebe. A ver. Échale. Uno, uno, uno. Es que, o sea, viene Mario. Es muy chiquito. Que siempre agarra de Mario. M. M. ¿Cómo te llamas? Mónica. Ok. ¿Quién estás? Mañana. No, quema. Chut, chut, chut. Chut, chut. No, no. Mañana. Me quedé con la dinámica. Mañana. Chut, chut. Rebe. Mañana te digo. Rebe, toca. Te toca, Rebe. Ay, no. Sí, mañana te decía. Ese no es mío. Es ese. No, puto, debe tienes. ¿No le has tomado? Chut, chut. Sando. Hondo, fondo, fondo. No, a ver la mitad. Oye, ya. Es que yo no cené. Yo no cené. Yo tampoco cené. Por eso llegué tarde. ¿Tú cenaste, Aljibito? No, canal. Aljibito dijo que se iba a invitar aquí la pizza y todo. Ah, sí, canal. Ahorita va a traer unos tacuches. Sí, ahorita no. Bueno, es que a Aljibito le gusta puro taco de moronga. ¿Te gusta la moronga? Este... Ya vas a empezar, fiche roro. Oh, pues. Tranquilo, hijo. No me dejan meterme a la cámara, carnal. Por favor, canal. Vámonos, Cristian. La que sigue. Yo me voy a agarrar el vaso para tomar. Te digo que aquí todo el mundo... Está rico el mezcal, ¿eh? Está rico. Señores, les recordamos. Ahí está el mezcal en nuestra página. Chíquale, 950 pesitos nada más. Barato, barato, barato. Llévele, llévele. Vámonos. F. F. ¿Cómo te llamas? Fidel. ¿Con quién estás? Francisca. ¿A dónde vas? Filadelfia. ¡Eso! Reve, el que sigue. Me sudo, me sudo. ¿Qué le sudo, viejo? Oye, carnal. Mándeme. Filadelfia. No es que quiera acá ser cizañoso o no. Que quiera ser cizañoso, carnal. Pero Filadelfia es PH, carnal. Empieza con PH, carnal. P. Pero en inglés. No, carnal, no. Oye, no dije estado. Sí, sí, le toca a Chot. Chot, chot, chot. Sí, carnal, la neta. Es con PH. Es Piladelfia. Es Piladelfia, sí, es cierto. Ve. Yo lo acompaño para acá. ¿Ve de burro o ve de vaca? De burro. No le digo burro, ve. No te digo. ¿Qué? Nada. Ve de burro. ¿Cómo te llamas? Me estaba alborando. Dos horas después, aparte. Qué mal amigo eres. ¿Cómo te llamas? Berenice. Ok. ¿Con quién estás? Buscando a Nemo. ¿Qué comes? Banana. ¿De dónde vienes? Claro, claro. Sí, no acuerdo. ¿De dónde vienes? De Barcelona. ¿A dónde vas? Dos, tres, cuatro, cinco. Brincar un charco. El charco que dejó. Oye, de veras que todo lo está relacionando, ¿verdad? Bueno, muy bien. Cristian, todo lo está relacionando. Es que de contrarreloj no se puede. ¿Qué dice Projeción? ¿Sí la libró? A brincar un charco. Sí, sí la libró. Sí la libró con esto. ¿La libró? La libró. Te salvaste, Rebe. Cris, ayúdame a rendir. Dice por aquí, Juan Mendoza, que canten Rosas en el Mar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. ¿No es esa? Sí, sí. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. Para el tío con sentido de R. Ay, es mi tío. Beca. ¿Ese o qué? ¿Qué es ese? Es ese. 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 ¿Cómo te llamas? Saúl. ¿Con quién estás? Sandra. ¿Qué comes? Sandwich. ¿A dónde vas? Siempre al mejor lugar. ¿De dónde vienes? Sinaloa. A perro, a perro. A perro. De todos lados, Cris. Rebe, te está ganando, Rebe, te está ganando. Te está ganando. Ay, pero ya ni modo. No, porque te va a tocar shot. D. D, de dedo. Sí. D, D. ¿Qué? No, yo no, yo estoy diciendo D. Aljibito, ¿qué pasó? Yo nomás dije D. Rorro, Rorro, compártate ya, carnal. Yo no dije nada, lo dijo Cristian. Cristian se rió. Se está sintiendo. D, 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 D. Del dedo. Bueno, ya venga, venga, venga. Acá nuestra invitada se está sintiendo bombardeada, Carmelo. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Dónde estás? Donde sea. ¿Qué comes? Danonino. ¿A dónde vas? Durango. ¿Por qué estás aquí? Danzando. ¿Danzando? Sí. ¿En el charco? No. Arrededor del charco. Ustedes me dicen, profesión, ¿a qué hora le paramos? ¿Estamos a gusto? Estamos chupando a gusto. Estamos chupando tranquilos y a gusto. Señores, saludos a Gavino Mendoza, que está viendo el programa. Magali Grimaldo, saludos. Saludos, saludos. ¿Qué letra? Letra U. Ya mejor pistienle. Ya mejor pistienle. ¿Qué comes? Uvas. ¿De dónde vienes? Uruguay. ¿A dónde vas? Uno. Dos. Uta, quién sabe. Tres. Eso lleva H. También lleva H. Sí, sí, sí. Uta. Lleva H. ¿No? Este, U. Cuatro. ¿Pero cuál fue la pregunta? ¿A dónde voy o qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? Chut. Chut. Usmeara de la gente. ¿Cómo te llamas? Ulises. ¿Qué dices? ¿Qué digo? Yo digo que se aviente Chuta. Sí, yo también digo que sí, 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 sí le falló. Rebe, ve agarrando un papelito, por favor, porque. Con esto vamos a terminar y nos vamos a ir con el reto, ¿eh? Que les tengo. Órale. A ver, a ver. La última, Rebe. Dice Irene Mendoza. Ay, esto está difícil. ¿Cuál es? ¿Cuál es? K de kilo. Kilo. OK. De a kilo. Dice felicidades. Está muy bueno el programa. Saludos, Irene Mendoza. Saludos, Irene. Saluditos, saluditos. Vámonos, Rebe. ¿Qué letra era? La Q. K. Ah, la Q. K, perdón. Es que suena. Q. Suena K. Kaku. Kiku. Que se tome un shot, por güey. Que se tome un shot, por güey. No manches, Roro, qué forzadote, carnal, ¿eh? Vámonos con la Q. Es forzadote. K. ¿K? K. Calma, Cris, calma. ¿Verdad K, no? Sí, pero tiene fusión. K. Oye, casi me... Yo con los mezcales. Oye, que K, güey. Que K, güey. Va. Vámonos. ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Con quién estás? Yo. Kiosco. ¿De dónde vienes? Kansas. ¿Qué comes? ¿Qué? Ese es con Q. Koalas. ¿A dónde vas? Al kiosco. ¿Por qué estás aquí? Ay, no sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Kindergarten. No, ya, perra. No, tú estás regresando a tu niñez. No, shot, 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 shot. La neta, que sabía tener un shot y yo les quiero invitar a que ahorita igual, Roro. Mándeme. Échame la manita, carnal, ahí. Échales un shotcito otra vez a cada quien ya para cerrar con esta, para cerrar con esta actividad. Yo ya tengo calor aquí. Oye, chicos, qué bien nos la pasamos al jibito. Qué buenas preguntas, ¿eh? Sí, no. Rebe. ¿Todo bien? Respira, Rebeca. Respira, respira. Respira, 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 respira. Todo bien, todo bien. Chicos, pues nosotros agradecemos que estemos aquí conviviendo con todos ustedes. Son 20 para las 11 y vamos a seguir mandando saludos. Dice Luis Soto. Saludos a toda la banda. Roro ya invita a mezcal, dicen, por aquí. Comprenlo. 950 pesitos, bien barato, mi compa Luis. Ahí métanse a la página y de verdad que no se van a arrepentir. Estela Rivera, saludos, banda Aljibe, también muchas gracias. ¿Qué más? ¿Quién más por aquí? Síguenle, síguenle. Está divertido esto. Síguenle, dice Mari Reyes. Síguenle, síguenle. Nosotros seguimos un poquito aquí como. Seguimos. Se seguía el canal. Se seguía el canal. ¿Aljibito? Ya tengo los mezcalitos servidos. Ahí está, canal. Los chocitos. Ahí les va. La neta, les voy a poner un reto. ¿Para quiénes? Para los tres. Ah, chinga. También, Rami. La neta, les vamos a poner una pistita. Ajá. De la banda. Ok. Se van a echar una rolita. Pero es de la banda Aljibe, es de la banda Aljibe. Y la neta, se van a aventar una rolita. ¿Cuál es, cuál es? No les voy a decir, canal. Hasta que empiece la pista, canal. Producción. 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 Inge. Pero, o sea, ¿nos van a ayudar con la letra y así o cómo? Ahí les va, canal. Producción. Ahí les va, canal. ¿Listos? Tres, dos. Saludos, dulce princesita. Dice ese mezcal es mágico. Saludos. Échense lo que se sepan, canal. Lo que se sepan, canal. A ver. Te conseguí la luz del sol a medianoche y te alquilé un escondite en la luna. Hice un poema de tu cintura y tú seguías como si nada en tu rutina. Va. Intenté más de mil formas para amarte y desgasté todas las horas por besarte. Y aunque te veas soñando a un lado, sé que existe un mundo entre los dos. Dime, ¿qué es lo que te está pasando? He notado que te pasas día y noche suspirando. Y no es por mí, lo puedo sentir. Sé que alguien me está robando lo mejor de mi vida, tu amor, mi fortuna, la luz en mis días. Sé que me estás olvidando y que estás regalando lo que era tan mío, el calor de tus labios. Es preferible ser libre, ahorrate tu lástima y tus mentiras y arráncame de tu vida. Dime, ¿qué es lo que te está pasando? Yo he notado, yo he notado que te pasas día y noche suspirando. No es por mí, lo puedo sentir. Sé que alguien me está robando lo más grande en mi vida, tu amor, mi fortuna, la luz en mis días. Sé que me estás olvidando y que estás regalando lo que era tan mío, el sabor de tus labios. Es imposible ser libre, ahorrame tu lástima y tus mentiras y arráncame de tu vida. Y arráncame de tu vida. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es que Roro, la neta, yo sí te quiero confesar algo, carnal. Hoy todas las speeches dinámicas que le queríamos poner acá a nuestros invitados nos daban vuelta, carnal. Sí, ¿verdad? Hoy sí fallé. Todas, carnal. Aquí es un calor, manches. ¡Qué calor, qué calor yo tengo! No manches, carnal. Pues muchísimas gracias, carnal. No, gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación, carnalitos. Ahí los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales. Somos Ray Nilo MX, en la que sea, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí vamos a estar poniendo noticias. Ahí vamos a estar actualizando lo del show y todo. Bueno, ya haremos un evento especial para que vean qué es Ray Nilo. Esperemos que pronto se reanude todo para poder trabajar. Y a ver si hacemos algo, ¿no? En dueto, así. Estaría padre, ¿no? Con banda, pero de rock and roll. Pero qué tal que ahora sí, bien estudiadita, ahora sí, ya que nos la sepamos bien y todo. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Te queda pendiente. Yo encantado, encantado. Me agarraron de bajada. Me agarraron de bajada. No, 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 no. Para nada. No, muchas gracias. Se trata de cotorrear un ratito, de alegrar a la gente que nos está viendo, a su público, a nuestro público. Pasarle a gusto. ¿Recomendamos el mezcal? ¿Pasó la prueba? Sí, está buenísimo. Salud, salud. De verdad que está riquísimo, señores. Prueben el mezcal, toda la aljibe. De verdad que no se van a arrepentir. Está totalmente refrescante para la garganta. Muchísimas gracias a toda la gente hermosa que vio la transmisión, la gente que lo está compartiendo. Dios los bendiga. Sigan las transmisiones todos los jueves. Tendremos invitados especiales diferentes porque estamos invitando luchadores, locutores, actores, cantantes, solistas, diseñadores, de todo. Aquí vamos a tener todo porque este programa es para ustedes. Para que ustedes la pasen a gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Revinilo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido, canalitos. Oye, pero dicen que cuando dices salud, tienes que ver a los ojos porque si no son siete años de mal. Ok. Salud a los ojos. Mírame, Cristian. Mírame. A los ojos todos. Salud, gente. Muchísimas gracias. Agradecemos a toda la producción allá, ingeniero de audio. Aljibito, ya nos vamos. Gracias, Inge. Ya nos vamos, canal. Cuídense mucho. Me dio mucho gusto que hayan estado aquí con nosotros en nuestra transmisión. Y aquí estamos en contacto, canalitos. Esta es su casa. Regresen cuando quieran. Gracias, Aljibito. Gracias, Inge. Gracias, Carita. Yo, toda la gente de producción. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Invitado, sorpresa. Por ahí lo estemos transmitiendo en las redes sociales. No se lo pierdan. Esto es Refrescante B. Buenas noches. Que Dios los bendiga. ¡Familia! ¡Revinilo! Gracias. 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 Gracias.